Cámara de cuello, vamos para adentro Tencion, tres Uy, no como no Ven en como no, ven en como no, ven en como no Vamos vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Voy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Camino! ¿Me traes porfís? Camino, recuelo ¡Vamos luego con el de adelante! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¿Había hecho algo antes? ¡Ven! 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 ¡Ven!